¡Hola! Vamos a continuar con Persona 4 Golden y el último día, por cierto se me olvidó preguntar qué equipo llevamos. Y entonces el domingo cuando estuve farmeando, por lo menos una parte porque el caso es que el domingo cuando estaba farmeando digo ¿A quién coño llevo? Y la gente por algún motivo dijo Yosuke, así que Yosuke está en el equipo. Increíble pero cierto, yo tampoco me lo puedo creer. No tengo nada en contra de Yosuke, de hecho lo usaba. En la segunda vez que jugué al juego, pero bueno, porque resulta útil y tal. Aparte era uno de los primeros que suena el equipo y me daba pereza cambiarlo. Pero el caso es que Yosuke está ligeramente subido de nivel, lo quería haber mostrado, sin embargo ya no lo he mostrado. Farme el domingo y ahora está a nivel 44. Sigue estando a menos nivel que la mayoría del resto, salvo Teddy, pero tampoco ha subido más. O sea, hemos ido subiendo el resto junto con él. Está casi al nivel que Yukiko, que por algún motivo se ha quedado fuera del equipo. Y... Teddy. Hablando de Teddy. He venido... Me he esperado un día más para venir aquí. Aposta para hacer esto. ¡Zorro! Acariciarle la cabeza, porque hoy sé que el zorro estaba feliz, porque lo he mirado en internet. Y sí, me avergüenzo en... en reconocerlo, pero no. Acariciarle la cabeza, parece que está disfrutando. ¡Oh, Dios! Y hablando de Teddy, el traje que nos va a dar el zorro es para Teddy. El único que no ha venido todavía a las partidas. Maravilloso. Algún día veremos su traje. ¡Zorrito! Podría ser... ¡Miau! Has obtenido Lord Flauntleroy. Sea lo que sea. ¿En serio? Ya ves. ¿Me estás dando esto, zorrito? Que alguien me espellizque. Tengo que estar soñando un traje para Teddy. ¡Wow! Entiendo exactamente lo que intentas decirme. Me convertiré en un increíble príncipe, querido por todos. Un gran príncipe. Y una vez que tenga el amor de todo el mundo, sería un rey. Un rey pirata. Maravilloso. ¿Qué? Suena un poco el bullman, que no digo nada. Y el caso es que Teddy no viene a la partida. Así que eso. He farmeado. Puedo entrar a... Bueno, puedo ir ya a rescatar a Naoto. Y lo más importante, hay que matar a un semi-jefe... En la mazmorra, como se llame. En la del videojuego. También, y esto es importante, en el farmeo volví otra vez a la primera mazmorra de todas. Y por fin... Esto fuera de cámara. Hice el live stream el domingo de farmear, pero luego me cansé. Y... Tenía que ir al váter. O sea que... Era más importante. Después de cortar, farmeé un poco más y por fin. Volví a la primera mazmorra. Y está por alguna parte... Creo que es una armadura. Tengo muchísima mierda. Entonces estar en equipación, perdonad. Imagino que para mí... ¡Ey! Aquí está. El... El traje este para la tía de la misión esa de hace un millón de años. Pues eso. Ya está. Simplemente eso. Y aparte, habrá que hacer fusiones. Porque tengo demasiadas personas. Pero, ¿sabéis qué? Me canso. Ah, bueno. Bueno, tengo a Black Frost. Tengo a Kali. Hice fusiones el otro día. Esta es de cuerpo a cuerpo. Y tiene cosas de cuerpo a cuerpo. Y eso. Porque cuerpo a cuerpo es bueno. Y el resto mayormente son porque he ido haciendo fusiones a voleo. Y luego fusionaré más para quitarme los huecos. Pero, ¿sabéis qué? Me canso. Y como no me hace falta, vamos a la mazmorra del videojuego a matar al jefe y a tomar por culo. Y luego haré más fusiones. Las podía hacer al principio, pero es que no me apetece ni a mí. Porque es muy cansino. El caso es que farmeé. He vuelto hasta la parte de arriba de la mazmorra de aquí para matar al semi-jefe como siempre. Y tenemos trajes. Y tengo un bate de béisbol. Si puedo pedir ayuda, que no vale para nada. Y tengo a Kali puesto. Pero a lo mejor me cambia a Black Frost. Pero bueno, es que he estado subiendo a Kali porque creo que aprendí habilidades. No lo sé. He estado haciendo cosas raras con las personas porque podía mientras farmeaba. Mientras tanto, tengo puestos... Dejar de pedir ayuda. Lo he dado por darle. Tenemos puesto el traje de... Mayordomo. Y a Chie con el bikini porque no tiene y porque era lo que la gente... Luego los cambios. Lo que la gente quería mientras farmeábamos. Siento una sombra detrás de esta puerta. ¿Estás listo? Estoy siempre listo. ¿No ves que soy un mayordomo de estos con clase? Ah, y es Mazinger Z. Y la musiquita. No me decepciones, senpai. Enséñame tus habilidades. Y tengo un bate de béisbol. Y es la mejor arma que tengo. Te lo creas o no. Aunque creo que tiene una mierda de puntería. Aguanta ahí. No estás solo. Esto lo he hecho porque sí. Porque no me hace falta. Estoy nuevo. Chie va a su estilo. Ya, era lo que la gente... Tengo más trajes. Luego los cambio. De hecho, ahora los cambiaré. Después del combate. Hay que luchar con estilo. Y eso es con traje de mayordomo. Y hoy tocará farmear. O sea, que... ¿Qué te afecta a ti? Si quiera. No creo que te afecte nada. Y dudo que te afecte cuerpo a cuerpo. Pero solo por si acaso. Tengo Mejidola. Lo cual es cojonudo. De hecho, tengo que hacer la misión de Margaret. Que me pide pasarle Mejidola a no sé cuál persona. Y puedo hacerlo de sobra. Y no lo hago nunca. Vamos a ver qué tal... ¿Sabes qué? Ataque normalito. ¿Habrá sido casualidad o le afecta al cuerpo a cuerpo? Si le afectara al cuerpo a cuerpo me hubiera puesto en amarillo. Débil, no crítico. Esto ha sido mucha casualidad. Chie tiene nuevas habilidades. Como ha subido de nivel, ahora tiene carga de fuerza. Lo cual le va a venir cojonudo. Y podemos hacer un Cristo. Sé que le afecta al cuerpo a cuerpo por lo menos decentemente. Con eso me vale. ¿Qué opinas del viento? Ah, bueno. Este tiene Garula ahora. La gente ha evolucionado. Ha subido de nivel y eso. Pues le afectan las cosas decentemente. Puede que no sea un jefe muy difícil. ¿Qué tenemos? ¿Sabes qué? Una cosa buena de llevar a Kanji. Que la primera vez que juego no lo llevaba casi nunca. Porque tenía al protagonista prácticamente de rayo. Y digo, ¿para qué tener dos de rayo? Puedo bajarle a los enemigos la puntería. Y la evasión, lo cual me viene bien. Apenas. No se ha hecho nada. Como sé que le afecta al cuerpo a cuerpo, vamos a tirar ataque para todos. Y vamos a liarla cuerpo a cuerpo y ya está. Si uso a Kalif. Para que suba de nivel. Que usasen la Black Frost, pues está un poco feo. Aparte que es abusivo. Ola de calor, no. Black Spot. Y esto tiene que hacer un Cristo. 478 y otro crítico. Tiene que afectarle cuerpo a cuerpo, pero no. Me sabe siempre crítico de folla. Kanji es más de ataque que de rayo ya, pero bueno. Aprende buenas técnicas de rayo, sin embargo, de todas formas. ¿Sabes qué? Power Slash. Vamos a ir a cuerpo a cuerpo, porque ¿por qué no? Vale, no. O sea... Le afecta cuerpo a cuerpo. No me pueden salir tantos críticos. Es imposible. Tengo puesto algo de puntería. Tal vez tenga puesto algo de puntería. Ataque torrente. No, resiste. Si tú lo dices... Ah. Lo bueno es que reflejo cuerpo a cuerpo. Tengo carga de fuerza. ¿Me merece la pena? Tengo revolución. A tomar por culo, sigamos a críticos. Y esto hubiera mejor haberlo hecho antes, pero a BlackFot otra vez. Por haber hecho la carga de fuerza a la vez. Ahora, eso es un golpe. ¡Tienes! ¿Todos listos? ¡Tienes! Mira, me ayuda... Ruse de vez en cuando. Que está feo. Y tengo que curarme porque con la tontería... Estoy perdiendo vida a casco, porro. Y te ha tocado. Que con la tontería de hacer ataques cuerpo a cuerpo... Sacrifico HP en lugar de SP. Y... 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 ¿Sabes qué? Vamos a probar elementos. Ciongas. Eh. No merece la pena. ¿Y si algo me gidola y no me molesto? Nah, no merece la pena. Le quito más cuerpo a cuerpo, aunque se supone que resiste. Así que a lo mío. Resiste cuerpo a cuerpo, pero lo hago crítico 100%, 80% las veces. Así que no sé si ha habido alguna estrategia para matar a este jefe, pero he decidido tirar a saco. Y a tomar por culo. Sin pensar mucho, que me canso. Y se me gasta la neurona. Y luego no tiene devolución ni tiene nada. Y está feo. Chie deja de perder tanta vida por activa y por pasiva. Pero sobre todo por activa, por hacer ataques cuerpo a cuerpo. Debería bajarle otra vez la precisión, pero bueno. Que es útil. Ah, vale. Me va a hacer veneno o lo que sea. Ataque normalito. Buen trabajo, equipo. Y el zorro sigue a nivel 9 y tengo que pescar un estúpido pez. Pero ya me cura bastante barato, lo cual me gusta. Porque así... Aunque no gano demasiado dinero, no sé por qué. Aumenta mi coraje. Aumenta Kanji. Ciodine. No está mal. Ciodine, ya. Qué cojones. O sea, aprende... Se supone que Kanji es de fuerza, pero a nivel 54 tiene la mejor técnica de rayo. O sea que... Me estás contando. Pensaba que lo aprenderías bastante más tarde. Porque se supone que... Toda tu... Esta... Sí, está bajo de vida. Todo el personaje de Kanji se supone que... No es a lo mejor... El tío más... Espabilado del universo. No hay respuesta. Tiene que ser... Una... Decoración, no un objeto. Hay algo en el suelo. ¡Uh! Espada Gaia. A lo mejor es mejor que el bate de béisbol de madera random que tengo. ¿Dónde está? ¡Ah! Es igual pero con puntería. Mejor. Porque es que el bate de béisbol tiene 200. Lo malo es que no acierta nunca. Aunque ha acertado todas las veces porque tiene 30 de precisión nada más. Tengo una espada guay de videojuego. Y... No lo parece mucho, pero... Parece como la espada del celda. A dos manos. Y verde en lugar de azul el mango. O es pura casualidad. Quién sabe. Maravilloso. Pero el caso es que el zorro me cura ligeramente más barato al máximo. Y eso es mejor porque tengo que... Utilizar sus servicios. A ser posible. Porque ahora sí que nos tocará ir a las fortalezas de verdad. Porque he bajado de aquí. No tengo ni idea. Tenía que haber usado un gojo M. ¡Vámonos de aquí! Ya he conseguido una espada de videojuego. Y la voy a llevar al mundo real. Porque es una cosa posible. Y ya está. Y ahora terminaremos este intenso video de luchas contra Mazinger Z. Fusionando personas. De forma aleatoria. Y curándome con el zorro. Pero es que... Tenemos que ir a hacer cosas de historias. Y... El último día que estuve farmeando digo me canso de... Voy a guardar otra partida por si la lío. Voy a... Paso de farmear. Hay que dormir como la gente que duerme. Y ya está. Y... Supongo que al azar. Mientras no sacrifique a Kali. Y mientras no sacrifique a... Black Frost. Me vale todo. Y antes de nada... Compendio. Ah, bueno. Voy a... Tengo cartas que dar me parece. Puede que alguna está buena. Las podría leer. Pero también podría no hacerlo. Compendio. Compendio. Tengo que mirar el compendio. Kali registrarla sin duda. Black Frost también. Lo que pasa es que hay algunas que no quiero registrar. Porque sé que tengo en el inventario mejor. Ganesa también la puedo registrar. Es de alguna fusión que hice. Lamia sin embargo y Matador. Sé que tengo mejores registradas. Así que no. Ok. Hecho. Vamos a fusionar cosas al azar. Siempre que no sacrifique. Ni a Kali ni a Black Frost. Porque esos los quiero. Para cosas mías. Nivel 53. Ya es decente y todo. Anubis algún día te tendré. Skadi. ¿Qué eres tú? Me gusta. ¿Eres un pájaro? Eh. Sacrifico cosas buenas. ¿Qué más da? Si son personas de relleno. Garudine no. Quita. Como la he liado. Débil al fuego. Ok. Y eres de magia. Y sin embargo todo aquí es de ataque casi. ¿Auto mata a Rukaha? No te voy a mentir. Es bueno siempre. Mi equipo tiene 12 fuerza ahora mismo. ¿Sabes qué? ¿Quieres Garudine? ¿Quieres Mabufula? Ya lo tengo. Es tontería. Carga de fuerza no merece la pena para nada. Barrera mágica sin embargo sí. Y lo demás es un poco ahí a tomar zionga por ejemplo y a tomar por saco. No te voy a usar nunca pero me gustaría haberte pasado cosas mejores. Para heredar y eso. Fusión. Es una mujer pájaro. No es un pájaro. Es una capa. ¿Qué más da? Es maléfica. O cruella débil. Es cruella débil. Y se me ha olvidado leer lo que ha dicho. Pero no importa. Básicamente el hecho de que quiere coger a esos perros para hacerse un traje. Porque ahora va desnuda. Afortunadamente la sombra de la capa le tapa y no se ve nada. Y queda todo muy artístico y muy bien. Buen trajo cruella débil. Te fusionaré enseguida. O sea que no te acostumbres a estar en mi inventario. ¡Uh! Ice Amp. ¡Mmm! Ice Amp. Amplificación de fuego. Y es carta que se puede aprender. Eso me gustaría poderlo heredar. ¿Quieres que cambie a Eon Rain? Me suena que a Eon Rain era una mierda. O sea que bien. No lies. Es una tontería. Que el hielo no me afecte si lo absorbo. Pero me gustaría aprender esa amplificación de hielo en forma de carta. Para poder solo pasar a quien me salga de las narices. Por nivel, por nivel, por nivel. Cerberus. Kali y Skadi. Me cago en... O Black Frost. Lo añadimos ahí. ¡Mmm! Vale, espérate. Fuerza 37. Kali tiene fuerza 40. Lo siento pero has perdido, perro. ¡Ah! Tienes... Esto es un dilema muy grande. Porque... Lo voy a hacer. Porque puedo heredar todo lo de Kali. Y aparte, el perro viene con puño gigante. Puño gigante es una de las mejores técnicas contra un solo enemigo. Y para los jefes es interesante a la par que cojonudo. Cerbero, como iba diciendo, te quiero muchísimo. Eh... Apréndeme a Tom Smaser ya que estamos. Mejidola también. Carga de fuerza, por supuesto. Depende. Salvo que ya lo vayas a aprender en las técnicas que aprendes tú mismo. High Counter me vendría bien también. Salvo que lo mismo que ya tengas la técnica... No va a aprender ninguna de esas técnicas porque... No se me ha quitado ninguno de los cuadrados de debajo del perrete. Y además es gigante infise en carta. Tengo que ir a ver a Heisenberg. Esa carta... Vale mucho. Esa carta es buena. Creerme. Quita bastante, bastantillo. De cuerpo a cuerpo. Y si voy a tener una persona de cuerpo a cuerpo, ¿por qué no un perrete? Que aparte es adorable. Y puedo hacerle que me traiga las sandalias por la mañana. Autosukukaja me gustaría. Autosukukaja, por supuesto que me gustaría. Tal vez debería quitarme Gidola. No eres... No tienes mucha fuerza. Nula Ace. Soy débil al viento. No puedo aprender tantas cosas. Hay una cosa que podría hacer. ¿Qué es esto? Y sé que no suena bien. Es utilizar a Black Frost también para Cerberus. Solamente aprendo las mismas. Por ver si me dan más ranuras para aprender habilidades. No me dan más ranuras. Así que que le follen. No voy a sacrificar a Black Frost para nada. Pero es que hay muchas cosas que me gustaría. Nula Ace sería bueno. Ya no sería débil a nada. Y es muy tentador. Pero Atom Smasher me gustaría. Matarukaja me gustaría. Pero Automatarukaja mejor. Tantas cosas y tan poco tiempo. Me gusta todo. Es que me gusta todo. Pero Power Charge lo necesito. Atom Smasher voy a pasar de él. Pero me gustaría. Porque es una técnica para pegar a todos los enemigos dos veces. Con daño medio. Espero que aprenda alguna técnica el perro. Pero me va a traicionar el estúpido perro. Revolución me vendría bien también. Dar daño crítico. Son las cosas que tengo en Kali. Que son cojonudas. High Counter. Espero que no aprenda ningún otro Counter. Tendría que sacrificar la Revolución. Y el Atom Smasher y Mejidola. No sé por qué tengo tan pocas ranuras. Si eres una fusión de dos personas que tienen casi todo. Estúpido perro. No sé por qué Black Frost no me da más ranuras también. Para poder meter más cosas. Porque digo. Si me da más ranuras. Sacrifico al Black Frost y luego lo compro otra vez. No será la primera vez. Pero es que tengo aquí cosas muy buenas que me gustan todas. Y Revolución para aumentar el daño crítico. Quieras que no. Hace lo suyo. ¿Sabes qué? Voy a sacrificar el Counter. Creo que puedo sacrificar el Counter. Con un poco de suerte aprende Counter o Counter Strike. Que con eso ya me vale. Pero necesito automata Rucaja sin duda. Y el estúpido Hielo. Y Atom Smasher va a ser una pérdida. Pero bueno. Me gustaría que no me afectara nada con esta persona. ¡Aj! Y ya verás como falla la fusión o algo. Puñetero perro me ha jodido. Si no vuelvo a invocar a Kali. Y lo fusiono en otra cosa y ya está. Y veré la fusión solamente para ver que no falle. Me da buena suerte. Qué larga es la animación, por Dios. Guau, 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 guau. Soy Cerberus. He venido a servirte. Gracias, Cerberus. Se parece un poco en la cara. Aunque para nada al perro de la historia interminable. ¿Cómo se llamaba? ¿Atreyu? No, ese era el héroe. ¿Cómo se llamaba el perro de la historia interminable? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Sólo la vi yo? Puede que solo viera yo esa película. No es famosa en absoluto, me parece. Vicios Strike. No recuerdo si pega a varias. Deja de aprender cosas de fuego, estúpido Cerbero. Cerbero no era la persona de... Coromaru en el 3. No te pareces en nada. De repente te has vuelto blanco. Eso es Hollywood. Metiendo actores que no pegan... Para no... Meter actores afroamericanos. De toda la vida. No me acuerdo si Atreyu era el héroe o era el perro. Y si era el héroe, ¿cómo era el perro? ¿Cómo se llamaba? Regenerar vida... No me hace falta. Que le den. 4% cada turno. Nah, ya. Tengo gente que me cura. Gracias. Amplificación de fuego. ¿Por qué me aprendes cosas mágicas, estúpido? ¿Falcor? Entonces Atreyu era el héroe. ¿Qué coño es Atreyu? ¿Y por qué me ha venido a la mente? ¿Falcor? Puede ser. Cerberus quiere cambiar automata a la caja. Ni de coña, estúpido perro. Seguro que aprendes algo de fuego que a nadie le importa. Esas cosas de fuego te las podías ahorrar, perro. Pero porque tienes un puñetazo muy bueno. Porque si no, que conste que te ibas a tu casa. Pero no era un dragón. ¡Era un perro! O sea, sería un dragón todo lo que quieras, pero era un perro. No nos vamos a engañar ahora. Cerberus quiere fusionarse, pero a mí no me apetece. Aparte para... A nadie le gusta Kikurujime. Creo que no era mala, pero que le den por saco. Creo que tenía alguna técnica buena que aprendía. Cerberus y Black Frost. ¿Por qué quiere sacrificar a todas mis personas buenas todas las fusiones? Cerberus y Black Frost. Cerberus. No va a haber una fusión buena que no me sacrifican a las personas que acabo de crear. ¿A que no? Cerberus para todo. Menos mal. Jokuto... ¿Cómo se llame? Es el tío este de hielo. Blade of Fury no es mala. Aquí sacrifico a tres de mierda. Sí, no veo por qué no. ¿Quieres...? Honestamente son todas una mierda, pero... Fatalent, tal vez. Y... Counter. Sí, ¿no? Tal vez. Vamos. Soy un cacho de hielo con una espada. No lo sabía. Muy bien. Tendrás mi fuerza a tu disposición. Te voy a fusionar en cuanto pueda. Lo sabes, ¿no? Cacho de hielo. Que puede que sean cristales, pero es un cacho de hielo. Blade of Fury. Tío, hay tantas cartas que me gustaría tener. Pero son... Los paquetes son caros. Y ahí es como te pillan. ¿Aprendes Counter Strike? Si lo sé, no te pongo Counter. ¿Quieres que Zionga cambie? Sí. A Soul Dive. No veo por qué no. No recuerdo qué hacía. Ese cuerpo a cuerpo. Eh... Jokuto no sé cuántos ha venido y tal. ¿Qué podemos hacer de nivel bueno? Tío, dejar de sacrificarme a mi Cerberus. Voy a tener que hacer las fusiones manuales y lo que salga. Cerberus y Matador. ¿Para hacer Sucubus? No pega esta fusión para nada. ¿Podemos no sacrificar a todas las buenas? Hypixicon, como se llame. Para hacer a Jagar... ¡Ah! Esta es la siguiente fusión que tengo que hacer para Margaret. No hay forma de que tengamos Mejidola en ninguno de estos, ¿a que no? No. Pues entonces no te voy a hacer. Te voy a dejar para luego. ¿Podemos no sacrificar a Cerberus? En serio, ya no tiene gracia. ¿Quieres hacer una calavera con tres movidas? Por supuesto. Que eres fuerte contra... Viento. ¿Sabes qué? Toma, toma y... Toma y... Toma. Ala. Apañao. Es Mejido, no Mejidola. Ah, entonces tendré que planear la fusión un poco mejor. Porque estoy pasándole Mejidola a todos los que puedo. Porque es Mejidola y está cheto. Salvo a Cerberus porque es exquisito. Estúpido perro, me va a costar demasiado. Pero bueno, tengo Mejidola en un millón de personas por ahí para fusiones. Solo tengo que echar un vistazo. ¿Quieres que Counter cambie? Sí, se lo he puesto por ponérselo. Brainshake. Vaya técnica más de mierda. ¿Qué tal si vamos a mirar ya qué personas tengo, hacer las fusiones a mano y que le den? Matador. ¿Qué haces aquí todavía? Hypixie. Y Loa. Estáis de adorno muchísimo. Voy a hacer una fusión triangular con vosotros. Y me va a salir Fuki que ya lo tenía. Pero merece la pena. ¿Merece la pena? Le voy a pasar mierda y creo que este Fuki ya tenía cosas mejores. ¿Sabes qué? Si solo quiero huecos. Toma. No tenemos nada bueno, ¿eh? Electricidad. Con Agilao, Bufula y... Chupar vida. Maravilloso. Y la técnica que quiera cambiar, la cambiaré por si me aprende algo bueno. Tengo un hueco en la cara. De hecho es una cerradura. En mi grandeza he venido a servirte, lo que tú digas. No tienes nada mejor que hacer. Y lo sabes. Adpupil, ¿qué hacía? Aumenta el crítico. Nah, no me hace falta. ¿Quieres que cambie así? Brisa fresca. No recuerdo si es buena o no. Creo que no. En otras palabras. Ya tengo huecos. Vamos a... Hacer el mamarracho por ahí. Margaret enseguida haré el pájaro ese que quería ver o no recuerdo cuál era. Pero es que... No tengo mejido por ahí. Pero pronto lo tendré. ¡Gracias!